Es hora de ir a vivir una aventura en la feria. Y qué mejor que ir con los personajes de la película Toy Story 4. Este es el nuevo juego de aventura, estrategia y diversión de Disney y Novelty. Perdidos en la feria ayuda a los juguetes a regresar a salvo a casa. Este juego es para pequeños de 4 años en adelante y tiene una duración aproximada de 30 minutos. Pueden ser hasta 4 jugadores donde la diversión los acompañará en esta nueva aventura. Tus amigos y tú deben ayudar a los personajes a cruzar por la feria. El primer jugador en llevar a su equipo a la meta será el ganador. Antes de comenzar, debemos armar la feria. Arma la rueda de la fortuna con el botón y las 4 piezas que vienen en la planilla junto a las 16 fichas de los personajes de Toy Story 4. Coloca el tablero, los dados y el cilindro de plástico sobre la mesa. Para saber quién iniciará el juego, deben girar la rueda y el que saque las dos estrellas será el primero en jugar. Elijan su grupo de amigos de Toy Story 4. Son 4 fichas del mismo color. Woody, Buzz Lightyear, Betty, Porky y muchos más. El primer jugador tira los dados y avanzará con una ficha el número de casillas que indican los dados y siguiendo las flechas del tablero. El siguiente jugador será el que está a la izquierda. Si caes en una casilla que está ocupada por otro jugador, regresarás su ficha o fichas al punto de partida. Puedes ir sacando todas tus fichas e ir avanzando sobre el tablero. Si tus fichas llegan a coincidir en la misma casilla, podrás moverlas juntas a partir de ese momento, pero también corren el mismo peligro. Cuando estén dos fichas juntas, se les llamará tándem. Cuando saques en los dados pares, podrás proteger a una de tus fichas con el zorrillo y no les pasará nada durante ese turno, pues el zorrillo los protege. Si un jugador cae en la misma casilla que tu ficha o tándem, no le pasará nada y colocará su ficha sobre el zorrillo. Si caes en una casilla con estrella, debes girar la rueda de la fortuna y seguir las instrucciones de cada opción. El primer jugador en llevar a todo su equipo a la meta de su color será el gran ganador. ¿Cuál es tu equipo favorito? Juega con uno y luego cambia de equipo. Ayuda a todos tus personajes favoritos de Toy Story 4 a cruzar la feria. Esto es Perdidos en la Feria de Novelteam. Diversión para compartir.